Bueno, pues vamos a empezar la charla de Docker Without Docker por Abel García. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Espero que hayáis sobrevivido a la vorágine de la comida. Yo me he tenido que comer un bocata rápido para poder estar aquí, así que espero que a vosotros os haya ido mejor. Bueno, estamos aquí para hablar de qué es Docker, digamos, por dentro. Por eso he llamado a esta charla así. Y es un poco el resultado de una experiencia personal. Pero yo hasta hace dos días, como aquel que dice, tenía las mismas dudas que voy a explicar aquí. Y decidí que no había mejor manera que salir de esas dudas que haciendo una charla pública. Y además tratando de implementar un sistema muy chiquitito, que trata de hacer lo mismo que Docker, pero en pequeño. Y es lo que os voy a enseñar aquí. Entonces, una charla de contenedores no puede empezar sin decir qué es un contenedor. Hay definiciones mil sobre los contenedores. Unas mejores que otras y algunas incluso un poco confusas. Que yo creo que es lo que hace que mucha gente no sepa distinguir entre un contenedor y un sistema, un hipervisor. Disculpadme, estoy un poquito acatarrado. Para mí un contenedor, la mejor definición que hay es la de un grupo de procesos del sistema operativo. Es decir, el sistema operativo provee de una serie de mecanismos para agrupar procesos y hacerlo de una forma tal que no se pueden ver entre grupos de procesos y además no se pueden consumir los recursos de los demás grupos. Esa sería más o menos una definición muy sencilla. Es importante decirlo que son un grupo de procesos porque en muchos sitios se dice que un contenedor es un proceso o una aplicación y no es verdad. Son muchos procesos, lo que pasa es que normalmente se ponen pocos porque precisamente lo que queremos es conseguir ese aislamiento. Bueno, todos los contenedores, la mayoría de los mortales se nos hizo conocido con Docker. Docker salió en el año 2013 y lo que promete es un poco lo que viene en la imagen. Dejadme a mí que yo me ocupo de llevar los contenedores encima. Sin embargo, esto es un poco, digamos una verdad a medias. En realidad lo que hace Docker no es llevar los contenedores encima, los contenedores están debajo y lo que hace Docker es estar precisamente supervisando o ayudando a que esos contenedores puedan vivir. Así que en realidad lo importante para poder entender que es un contenedor está en este caso en el fondo del mar. Tenemos gente variopinta, pero también hay gente bastante más interesante como por ejemplo un Linux dormido, que es el que de verdad provee en este caso las herramientas necesarias para hacer los contenedores. Entonces, Docker se ve a sí mismo de esta manera, ese gran barco que lleva un montón de contenedores con facilidad, pero en realidad es más parecido a esto. Es decir, los contenedores existen por sí mismos, por decirlo de alguna manera, las herramientas para poderlos implementar ya están ahí y lo que ha hecho Docker es hacer fácil que se pueda jugar con ellos, digamos, moverlos de aquí para allá y darles un poco de vida. Eso es el gran logro de Docker y es lo que hizo que se expandiera para los usos varios que le damos hoy en día, incluso abusos. Además es el resultado del trabajo de un montón de gente. No es solo que a la gente de Docker se le ocurrió una genial idea, sino que ellos se asientan sobre un montón de tecnologías que vienen desde hace un montón de tiempo. Es decir, Volta otra vez, parece ser que todo esto hubiera empezado en 2013 y que fuera una parte de lo cool de hoy en día, cuando en realidad todo empezó en 1979, cuando se hizo la primera implementación de las herramientas que vamos a ver, que es la de CHroot. Y de ahí hasta nuestros días. Y normalmente ha sido una iniciativa más dirigida por los sistemas Unix, también de forma variopinta, luego se han ido juntando y llegando a conclusiones o a sistemas comunes. Y hace bien poquito se unió a Windows también. Windows al final implementa unos conceptos parecidos a los que vamos a ver aquí, solo que para Windows. Además con un objetivo muy claro en mente comercial, que era poderle dar soporte a Docker, poder usar Docker en Windows. Siendo honestos con Microsoft, en realidad no se unieron tan tarde al carro. Ya por el 2011 estaban trasteando con un proyecto que se llama DrawBridge, que iba sobre esto. Sobre ello trabajaron y continuaron. ¿Qué hacen los demás? Seguramente los que tengáis un Mac, como es mi caso, por gusto o por obligación, sabréis que no hay verdadero soporte de Docker para Mac y que hay que hacerlo sobre una máquina virtual. Y eso es lo que voy a hacer yo aquí. El Docker de Mac te lo hace solo. Yo no lo voy a hacer porque no he querido usar Docker para hacer esto. Así que es un poco lo que hay en ese mundillo. Hasta que alguien decida ponerse un poco serio. En esta parte de la presentación os voy a hablar principalmente de dos de las cosas que hacen posible los contenedores, porque me parece que se ven mejor de una forma gráfica. Y luego las otras tres, más o menos, que son seguramente igual importantes o quizá más, me parece que se ven mejor viendo código. Así que voy a hacer una mezcla un poco extraña, pero bueno, a ver si resulta interesante. El primero que me parece interesante mencionar es el sistema de ficheros de Linux. Concretamente, el sistema virtual de ficheros. El sistema virtual de ficheros se introdujo en 1996, Linux nació en el 91. Y es una idea muy vieja, realmente. La primera implementación de un sistema virtual de ficheros fue en Sanowes en 1986 o algo así. Es decir, estamos otra vez asentándonos sobre tecnologías que en realidad no son tan nuevas como creemos. ¿Y qué es lo que hace un sistema virtual de ficheros? Pues provee una interfaz para que unos drivers puedan implementarla y así poderse manejar todos de la misma manera. Pues lo que hace siempre una interfaz. En este caso, pues cosas que nos podríamos ocurrir, pues poder abrir un fichero a partir de un nombre. Luego, una vez tienes ese fichero, pues tienes otra interfaz en la que puedes escribir y puedes leer el fichero. Entonces, ¿para qué sirve un sistema virtual de ficheros? Pues podríamos decir que sirve para implementar sistemas de ficheros. Que por debajo lo que haya será una cosa que se guarda en disco, que se lee de disco y todos contentos. Pero en realidad eso está bastante lejos de la realidad. Es una cosa muy característica de los sistemas Unix. Pero en realidad el sistema de ficheros se usa para cualquier cosa. Prácticamente menos para ficheros. Un ejemplo bastante claro que seguramente todos conocéis es el caso de DevNull. Que en realidad no es un fichero como tal. Es un artilugio que está ahí, que lo manejamos como si fuera un fichero. Pero que en realidad la forma en la que está implementada es que cuando él recibe datos, pues simplemente los ignora. Y eso lo hace directamente el kernel de Linux. Hay otros sistemas también interesantes. Por ejemplo, el sistema de pipes. Que implementa la interfaz para poder manejar los pipes. Y los pipes, pues como todos sabemos, no son solo las tuberías que permiten al Super Mario ir perdiendo saltos. Sino que son la barrita que hay entre cada uno de los dos comandos que ponemos. Cada vez que ponemos una barrita, lo que se está haciendo es realmente creando un fichero. En este sistema de ficheros al que alguien escribe y otro lee. Y ninguno de los dos se conocen. Hay sistemas, digamos, que se nos acercan más a lo que sería un sistema de ficheros. Por ejemplo, el S4. Que se sí implementa la gestión de un fichero detrás de esa interfaz de fichero. En este caso, pues un fichero de tipo S4. Y si nos centramos solo en la parte del sistema de ficheros como tal, pues hay algunos que nos son particularmente interesantes a la hora de entender los contenedores. Estamos hablando siempre de contenedores Linux. Uno de ellos es el sistema de ficheros PROC. Que para variar, realmente no maneja ficheros. Lo que hace es proveer una interfaz con la que se puede manejar como si fueran ficheros la información sobre los procesos del sistema. Entonces tú cuando abres un fichero por nombre, realmente lo que estás es accediendo a información sobre los procesos. Estás leyendo qué cantidad de memoria están gastando, qué procesos hijos tienen, qué procesos para él tienen. Cualquier clase de información. Otro también interesante es el sistema de ficheros CGROUP. Que otra vez, tampoco es un sistema de ficheros. O sea, no son ficheros físicos que se escriben en ningún sitio. Es simplemente una forma que a alguien se le ocurrió. Mi opinión un poco, no sé, tuvo una mañana rara o algo así. Ahora lo veremos luego en la demo. Pues para manejar el sistema de grupos de procesos. Luego veremos qué es eso. Y otro que es también muy interesante es el sistema de ficheros Overlay. Sistema de ficheros Overlay es un sistema de ficheros de tipo Union. Union file system. Tampoco es una idea nueva. Realmente empezaron a hacerse también en los años 80. Pero al mundo Linux llegó este concretamente en 2014. Nada menos, ¿vale? Después de esperar un montón de años a que alguien pudiera hacer una implementación decente. Hay por ahí un señor con una implementación que se llama AUFS. Que al poder menos le dejaron mezclarlo con el kernel de Linux porque le dijeron que su código era muy feo. Entonces, este señor se ve que lo hizo mejor. Y ahí está, en 2014, ¿vale? ¿Cómo funciona un sistema de ficheros de tipo Union? Pues funciona como lo estamos viendo ahí, ¿vale? Tiene una serie de capas, ¿vale? En la que cada una de esas capas es un sistema de ficheros también en sí mismo, ¿vale? Es decir, está haciendo composición de sistemas de ficheros, ¿vale? Aquí he representado los ficheros con unos cuadraditos, ¿vale? Entonces vemos cómo la capa de más abajo, la roja, tiene un par de ficheros. La capa de más arriba tiene otro par de ficheros. Y esos ficheros están superponiendo algunos de ellos los unos a los otros, ¿vale? Por ejemplo, el cuadrado blanco está superponiendo el del cuadrado naranja. Sin embargo, el verde y el amarillo no se están superponiendo, ¿vale? Estas capas normalmente en los sistemas de ficheros de Union son de tipo Read Only. Solo se pueden leer, ¿vale? Es lo normal porque es lo que normalmente se quiere hacer. Y concretamente en Overlay no se puede hacer de otra manera, ¿vale? Y sin embargo, la capa de más arriba del todo es de tipo Read Drive. ¿Vale? Sin embargo, la capa que de verdad ve el usuario, digamos, lo que el usuario percibe, es una combinación de todo eso, ¿vale? ¿Cómo lo ve el usuario? Lo ve también como si fuera Read Drive, ¿vale? Y lo que ve él finalmente es el resultado de la superposición de las distintas capas, ¿vale? Entonces, si empezamos desde abajo a ver cada uno de los ficheros, desde dónde están saliendo, vemos, por ejemplo, que aquí tenemos el fichero verde, así que el usuario va a ver el fichero verde y no hay nadie más que le se le superponga. En el caso del amarillo pasa un poco parecido, ¿vale? Llega el amarillo, tampoco hay nadie que se le superponga. Como hemos dicho antes, en el caso del naranja, en principio está ahí el naranja, pero luego cuando sube la capa superior ve que el blanco está ahí y lo está superponiendo, ¿vale? Así que lo que el usuario va a ver es el blanco, no el naranja. Cuando decimos ficheros nos estamos refiriendo a ficheros identificados por nombre, ¿vale? Es decir, con que tengan el mismo path, entonces se están superponiendo. No es por contenido ni nada. ¿Vale? Entonces, esto es lo que al final ve el usuario realmente. Y él lo que quiere es escribir y leer de ahí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando quiere escribir, simplemente escribe y lo cambia y ya está. No se entera de nada más. Pero por debajo, otra vez, está sucediendo algo bastante más interesante, que es el usuario nos pide que escriba y el sistema de ficheros mira a ver a quién le corresponde leer para poder escribir. Una vez lo ha localizado, hace una cosa que se llama copy on write, que es en el momento de que se va a escribir, sube una copia de ese fichero hasta la capa superior, que es la de escritura. Luego, cambia ese fichero de la capa de escritura y, por tanto, es lo que hace que para escapar el usuario como que se ha cambiado, ¿vale? Pero, en realidad, el fichero de abajo nunca ha cambiado. Lo que hemos puesto es uno por encima que hace que oculte el otro. ¿Qué pasa cuando se borra? Pues un poco parecido, ¿vale? Para el usuario simplemente se ha borrado y ya está. Pero, en realidad, lo que está pasando es que el usuario pide que se borre. Nosotros, en la capa de escritura, escribimos un fichero, digamos, especial que dice que ese fichero está borrado. Y lo que pasa es que cuando se lee, se calcula el resultado de la superposición, el fichero verde está superpuesto por el fichero de arriba, que en realidad es un fichero borrado. Así que lo que el uso de OV es que no hay fichero. Además de este sistema particular de ficheros de tipo unión, en el que ya digo que el más actual es Overlay porque viene con el propio kernel de Linux. Los otros los tienes que incluir tú. Hay una característica particular del sistema de ficheros de Unis que seguramente todos conocéis, que es el poder montar los sistemas, ¿vale? Entonces, eso nos permite combinar distintos sistemas de ficheros con una misma visión. Es decir, el usuario ve solo un sistema de ficheros, pero en realidad tiene muchos. Y el sistema típico de Linux tiene el PROC que ya hemos hablado, el CGROUP, tendrá trozos de X4, tendrá ficheros aquí y allá que están implementados con PyPCs, tendrá sockets aquí y allá que parecen ficheros también, pero en realidad son sockets, ¿vale? Y tendrá seguramente varios montajes de Overlay o de algo parecido a Overlay como el otro que hemos mencionado, en el que tienen esas capas que también pueden ser de cualquier tipo en realidad, ¿vale? Aquí he puesto dos X4, pero podría ser cualquier cosa, ¿vale? Luego, además, los propios sistemas que están montados de esta manera también pueden contener estos y así podemos continuar hasta el infinito, ¿vale? Esto, normalmente, esto que yo estoy enseñando aquí es lo que está pasando en un sistema tipo Docker, ¿vale? Lo que hacen es, el sistema principal tiene una serie de ficheros, serían los de la izquierda del todo, ¿vale? Y luego cada uno de los contenedores tiene un sistema de ficheros que solo es para él, ¿vale? Que los demás no pueden ver, puede verlo el sistema principal, pero no los demás. Y entonces, normalmente lo que se hace es hacer una especie de simil en los sistemas de cada uno de los contenedores para que se parezca al sistema original, pero no es el sistema original, ¿vale? Es, digamos, una reproducción. Muy bien hecha, pero una reproducción. Y, bueno, es un auténtico caos si os paráis a pensarlo, ¿vale? Yo que he tratado, como os he dicho, de intentar simular esto y demás, me he pegado bastante con ello y, de hecho, tengo en la demo que os voy a enseñar una cosa que no funciona y que todavía no sé por qué, ¿vale? Entonces, esto parece que es sencillo aquí con dibujitos y tal, pero luego cuando uno se pone es bastante más complicado. Otra cosa que os quería comentar así de una forma más gráfica es que es el root en un sistema de ficheros, ¿vale? No estamos hablando del usuario root, estamos hablando de dónde comienza el sistema de ficheros, o sea, la típica barra de toda la vida, ¿vale? Y concretamente lo que queremos hacer normalmente cuando implementamos contenedores es cambiarla, ¿vale? Es una cosa que se puede hacer en Unix, ¿vale? Se puede hacer, ya digo, desde 1979, la primera implementación, como en los 80, me parece que fue la más extendida, ¿no? Entonces, normalmente en un sistema de ficheros tenemos una serie de ficheros más o menos conocidos, pues todos conocemos que existe la carpeta BIM, por ejemplo, y yo aquí me he inventado una que he llamado Wale, que podría ser de una aplicación que haga contenedores, ¿vale? Entonces, normalmente el primer proceso de sistema operativo es el init. El init tiene asociado para sí que su sistema de ficheros comienza en esa barra, ¿vale? Y además luego todos los sistemas, todos los procesos hacen que sus hijos hereden ese mismo root, ¿vale? Por eso si init crea el proceso 1, pues el proceso 1 va a tener de root la barra. Si crea el proceso 2, también. Y si crea el proceso 3, también. Pero a través de la herramienta CH root lo que podemos hacer es decir, bueno, pues eso era así, pero lo quiero cambiar, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, en el sistema de contenedores nos creamos una carpeta ABC y una carpeta DEF, que no están tan lejos de parecerse a los identificadores de Docker, ¿vale? Y además, en cada una de ellas metemos un sistema parecido al original, por ejemplo, ahí tenemos BIM igual que en el original, ¿vale? Luego lo que podemos hacer es pedir que apunten a esos sistemas. De tal manera que estamos agrupando de forma lógica, como veis, por ejemplo aquí, el proceso 1 y el 3 están agrupados lógicamente. Los dos comparten el mismo root, ¿vale? Así que eso es una de las cosas que comparten y que luego va a hacer que sean parte del mismo contenedor. El proceso 2, en este caso hemos decidido que vaya por su cuenta, ¿vale? Y la gracia de todo esto es que a partir de ahora, para ellos, eso es la barra. No pueden ver nada más hacia arriba, ¿vale? Y además, no se conocen entre ellos. Para el proceso 1 y el proceso 3, no pueden, bueno, no pueden ver el sistema de ficheros del proceso 2 y viceversa, ¿vale? Entonces, eso es una de las partes del aislamiento que hemos estado hablando que tienen los contenedores, ¿vale? Como he comentado antes, normalmente la parte más complicada y que no se dice, yo creo que en casi ningún lado, es cómo simular ese sistema de ficheros. Porque un Linux normalmente espera en el root que haya una serie de cosas. Por ejemplo, la carpeta dev, la carpeta bin, etc. Home, proc, run, sbin. Sí, son solo algunas de las que normalmente un sistema como un Linux espera que estén, ¿vale? Y además, cuando no están, hay un problema, ¿vale? Normalmente. Y eso es una cosa que nos puede pasar con el propio Docker, tal cual, ¿vale? Si implementamos desde cero una imagen de Docker y ponemos vacío todo, pues eso no va a funcionar, ¿vale? Porque, por ejemplo, pues no encuentro alguna de estas y no puede hacer ciertas cosas, ¿vale? Por ejemplo, típicamente una imagen de Docker arranca bin bash o bin sh, ¿vale? Si no está, pues entonces no puede arrancar nada. Entonces, esto es bastante complicado, como digo. Lo restante son los grupos, los cgroups que se llaman, control groups. Originalmente se llamaban process containers, ¿vale? Los espacios de nombre y las capacidades, ¿vale? Los vamos a ver ahora más en la demo porque yo creo que se entienden mejor. Y luego, además de eso, normalmente hay otras capas, digamos, de seguridad adicional que hace que el conjunto sea verdaderamente aislado. La seguridad ha sido siempre algo que ha preocupado mucho a la gente que veía, bueno, con reticencia esto de los contenedores, entonces han puesto bastante las pilas. Por ejemplo, Seccomp es un módulo de Linux que se ocupa de temas de seguridad, ¿vale? Intercepta llamadas al sistema operativo e impide que un proceso pueda hacer según qué llamadas, ¿vale? Eso es configurable y entonces el administrador del sistema puede decidir qué puede hacer y qué no. Hay otro, digamos, variante de una implementación de seguridad, por ejemplo, como es Linux o AppArmor, que también trabajan de una forma parecida, pero, bueno, hacen otro tipo de cosas. O sea, restringen los permisos para acceder a ciertos ficheros, etcétera. Y manejan también las capacidades que vamos a ver luego. Y ahora lo que vamos a hacer es ver una demo. La demo, bueno, originalmente pensé que iba a ser más sencilla de seguir, pero luego caí en la cuenta de que se estaba complicando mucho para poder entender de verdad cómo funcionaba. Así que lo que he hecho ha sido subirlo a GitHub, ¿vale? He usado, en mi caso concreto, esto es un Mac, ¿vale? He utilizado una máquina virtual con el último Ubuntu, un Ubuntu Ramplon, no nada de servidor ni nada, ¿vale? Así que tiene sus limitaciones también. Y he utilizado la imagen última de Alpine Linux, que es un Linux para sistemas embebidos que ocupa esta imagen, concretamente son solo 5 megas. Y es la gracia que me parecía para poderlo subir a un repositorio, pues está bastante bien. Entonces, con todo esto he implementado, como os he comentado, un pequeñito sistema de contenedores, ¿vale? La versión actual no funciona del todo. Os iré diciendo ahora algunas de las cosas que me han ido fallando y por qué. Pero, bueno, lo he hecho, como os he dicho, porque quería aprender y creo que no hay mejor manera que intentar aplicar lo que lees por ahí y demás. Porque casi todos los sitios te explican esto del CHRoot, los namespaces y todas las demás cosas, pero por separado. Para juntarlo es cuando de verdad te encuentras con problemas, ¿vale? Y yo me he encontrado con bastantes, hasta el punto que he estado a punto de no llegar a la charla, ¿vale? Porque la parte de la demo era muy importante y hasta ayer mismo cosas muy importantes no me funcionaban, ¿vale? Bueno, dejaremos para el final las preguntas, si es que tenemos tiempo. Y ahora pues vamos a ponernos con el código. ¿Se ve bien? Vale. Tratando de que no se oiga si ha habido más. Bueno, como os he dicho, el código de esto lo podéis encontrar tal cual lo estáis viendo aquí, ¿vale? En un repositorio de GitHub que está en mi cuenta. Mi cuenta es AG Plaza y el repositorio se llama Whale, tal cual lo veis ahí, ¿vale? Ballena en inglés. No se me acuerdo el mejor nombre. Entonces, aquí lo que he hecho es implementar una serie de ficheros de script normalmente pequeñitos y yo creo que fáciles de entender porque la idea era ir aprendiendo cada uno de los conceptos poquito a poco y también poder solo enseñar a quien sea. Mi idea no suelo enseñarlo aquí hoy, sino a quien quiera escucharme sobre cómo funciona un sistema de contenedores por dentro, ¿vale? Concretamente Docker que es con el que yo he estado trasteando. Bueno, entonces lo que voy a tratar de explicaros un poco es los distintos procesos. Si alguien, yo quiero pensar que la mayoría tenemos más o menos claro cómo se usan los contenedores y demás y lo que voy a explicar es los distintos pasos por los que normalmente vamos pasando, ¿vale? Entonces, un sistema tipo Docker no dista tanto de esto, con la diferencia de que es extremadamente más complejo, ¿vale? Pero la idea base es parecida a lo que yo les voy a enseñar, ¿vale? Entonces, ¿de qué parte Docker? Pues parte de un registro, ¿vale? Parte de un sitio desde donde sacamos imágenes, ¿vale? Las imágenes se ven ahí, ¿vale? Son simples ficheros TAR, ¿vale? Más grandes o más pequeños, pero TAR, al fin y al cabo, ¿vale? Y lo que contienen dentro son ficheros y una serie de configuraciones que permiten a Docker luego montar todo el sistema. En el caso concreto este que yo he implementado aquí no he hecho nada de configuraciones ni nada, pues porque no me ha parecido que fuera necesario, pero realmente podéis ver que son simplemente ficheros. Vale, voy a hacer aquí un directorio. Vale, como digo, esta imagen de Alpine la he sacado directamente del repositorio de Alpine, ¿vale? No lo he hecho yo. Y es tal cual lo que está metido en Docker. Si veis el Dockerfile, cogen este fichero, lo meten y no hacen más. ¿Vale? O sea, no hay ninguna virguería asociada. Todo lo que no esté aquí lo está haciendo Docker, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Pues hay lo que hemos dicho antes. Hay un sistema de ficheros que emula al sistema raíz del sistema operativo, con su bin, con su dev, con su home y con sus demás cosas, ¿vale? Ahí tenemos, por ejemplo, proc, que es el que hemos comentado antes, ¿vale? Si lo vemos, pues a pesar de que es una distribución pensada para sistemas embebidos, pues tiene bastantes cositas, ¿vale? Vale. Entonces, esto es lo que hace Docker. Cuando tú le pides, por ejemplo, ya esta imagen, le he llamado simplemente alpine.tar, ¿vale? Por simplicidad. Entonces, cuando yo pido la imagen alpine, él se va al registro, la busca, se la baja y la descomprime. Y ya está. No hace más. Y lo mete en un sistema de ficheros. Pues tipo el que yo voy a tener aquí ahora, ¿vale? Me vais a permitir que vaya ejecutando comandos que ya tengo preparados, ¿vale? Son comandos que vosotros vais a poder ver luego, por ejemplo, en casa con tranquilidad, pero que yo también os voy a enseñar aquí un poco por encima para que vayamos entendiendo lo que se está haciendo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a la hora de traernos una imagen, pues lo he implementado en el comando pulli, ¿vale? Estaba pensando cómo hacerlo. Yo creo que con el color in es mejor. Bueno, entonces es tan tonto como esto, ¿vale? Simplemente ha hecho lo mismo que ha hecho yo. Se ha cogido la imagen a partir del nombre y la descomprime. Esta parte que veis aquí, pues es un poco, os lo explicaré más adelante, pero es el truco que se me ha ocurrido para hacer de forma sencilla poder hacerlo de las capas que hemos dicho, ¿vale? Aquí estoy, lo que realmente le estoy pidiendo es todas las imágenes que quiero poder poner una de encima de la otra separadas por dos puntos, ¿vale? Entonces lo que hace es que lo separa y dice, vale, pues me las bajo todas, ¿vale? Entonces, si yo ejecuto ese comando, vale, pues no ha pasado nada. Ah, perdón, estoy un poco tonto. Pulli alpine. Necesita permisos de root. Y eso, ¿qué es lo que me ha hecho? Me ha creado una carpetita imágenes, ¿vale? Si yo me voy a la carpeta imágenes, lo que tengo es una carpetita para esa imagen que yo ya me he bajado que simplemente está descomprimido. Es lo mismo que he hecho antes, ¿vale? No sé por qué me da un error, pero bueno. Ah. Vale, es lo mismo que hemos visto antes, ¿vale? Eso es lo que he hecho, pues, se forma muy rápida con un comando. Lo siguiente que tenemos que hacer después de bajarnos una imagen es preparar el sistema de ficheros como tal, ¿vale? Cogemos la imagen, ya está descomprimida, y ahora lo que queremos hacer es usarlo. Lo que vamos a preparar es ese sistema que hemos hablado antes en el que luego vamos a hacer que nuestros contenedores piensen que es su root, ¿vale? Sin embargo, Docker tiene una característica particular por eficiencia que es que trata de reutilizar las imágenes todo lo que puede, ¿vale? Y por eso utiliza un sistema de union, como lo que hemos visto, ¿vale? Eso lo que permite es que tú, la imagen del pane, yo la voy a poder utilizar en 300 sitios si quiero, no va a pasar nada porque va a ser siempre una de las capas read-only de las que hemos hablado, ¿vale? Entonces, voy a ejecutar primero el comando, yo creo, y luego os voy a enseñar el resultado. Me parece que era eso, esto. A ver si acierto. A ver si me había olvidado el usuario. A ver si me había olvidado el usuario. Lo que quiero hacer, que es el contenedor, yo aquí le estoy llamando al id del contenedor, el usuario con el que quiero que lo haga, que es una de las cosas que no he conseguido hacer funcionar, por cierto, así que todo lo voy a hacer con root. Y el comando que quiero que ejecute, ¿vale? Bueno, no sé qué pasa aquí ahora mismo. Supongo que es una de esas cosas que se me han quedado en el tintero. Estupendo, empezamos bien. Bueno. Bueno. Esto es increíble, pero ahora no me acuerdo ni yo mismo de cómo se usa mi propio sistema. A ver. Estupendo. Bueno. ¿Dónde he puesto la Q? En el sistema. 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 Estupendo. Eso me pasa por usar nano, ¿no? Bueno. Bueno. Bueno, pues esto es increíble. Es un desastre absoluto. A ver. Esto funciona, ¿vale? Acabo de ejecutar el test que hace todo al completo, ¿vale? Y esto que estamos viendo aquí, ¿vale? Es un contenedor, ¿vale? Esto te está levantando al pine con otra imagen por debajo o por encima, mejor dicho, ¿vale? Está enseñando esto. Y, por ejemplo, se puede ver que si hago un PS, veo aquí solo los procesos que yo tengo, ¿vale? Entonces, como sinceramente no sé qué está pasando y no me puedo poner aquí ahora a averiguarlo, lo que voy a hacer es abrir el fichero y os voy a enseñar qué es lo que hace, ¿vale? Porque aquí es donde empezamos a hablar de lo que hemos dicho antes, de los name spaces y las demás cosas. ¿Qué es lo que hacemos cuando este comando lo que hace es iniciar? Ah, vale, ya sé qué es lo que pasa. Estupendo. A ver, primero te bajas la imagen, luego creas la estructura de ficheros del contenedor, luego inicias el contenedor, ¿vale? Entonces, me ha faltado el segundo paso, que es crear la estructura de ficheros del contenedor y por eso no las encuentro, ¿vale? Entonces, empezamos de nuevo. Me parece que era así. Ay, Dios mío. ¿El qué? Muchas gracias. Vale. Ahora sí, ¿vale? Este comando new c, crea el contenedor. Lo que le digo es el ID del contenedor y la imagen o las imágenes que quiero que me monten, ¿vale? Y otra vez vuelve a fallar. Bueno, pues nada. Ay, Dios mío. Esto es increíble. Llego así una semana, ¿eh? O sea, hoy literalmente no he dormido por este tipo de problemas. Es que no sabéis, se te olvida una coma, un punto y no funciona. Y además los errores que te dan son muy raros. Porque estos que estamos viendo aquí son bastante directos, pero hay otros bastante más complicados. Bueno, por fin, ¿vale? ¿Qué es lo que ha hecho eso? Pues se ha creado la estructura del contenedor, ¿vale? La estructura de ficheros. Yo en este caso lo he metido en una carpeta que se llama containers y en el directorio 1, que es como he llamado a mi contenedor. He hecho en la carpeta fs, ¿vale? Aquí he puesto tres o cuatro subcarpetas, ¿vale? Estas cuatro subcarpetas son las que luego se van a montar con overlay, ¿vale? En este caso concreto se va a poner la carpeta config, luego la carpeta div y por debajo de task2 se va a poner la de alpine, en este caso concreto, ¿vale? Luego esa carpeta work que hay es una cosa que necesita el sistema de ficheros para mover sus historias, pero que a nosotros no nos importa, ¿vale? Entonces, ¿cómo se ha hecho eso? Ahora sí. Lo estoy luciendo, ¿eh? Bueno. Vale, aquí lo que veis es lo que os he comentado, ¿vale? Se crea la estructura de directorios y una de las cosas que yo he hecho aquí por simular una de las muchas cosas que habría que hacer en el sistema de ficheros es que no es solo hay que copiar los ficheros, sino también hay que crear las cosas especiales, esos sockets que hemos hablado o, por ejemplo, en este caso yo he creado dev null y dev 0, ¿vale? Dev 0, para los que no los conozcáis, pues es un fichero que cuando lo lees te da 0 todo el rato, ¿vale? Y que para variar, pues no es un sistema, no es un fichero normal, por eso hay que crearlo de esta manera, ¿vale? Luego aquí está el comando que utiliza overlay, ¿vale? Y aquí se ve cómo se hace, ¿vale? Tiene una capa superior y varias inferiores, lo que os he dicho, las superiores es la que se escribe y las inferiores las que son de lectura y escritura. Y aquí lo que he hecho es crear los grupos, ¿vale? Los control groups, ¿vale? Que ahora nos vamos a ir a ellos. Vale, los control groups están representados por el sistema de ficheros de control groups, como os he dicho antes. Y están normalmente, normalmente puede estar montado en cualquier sitio, según como le haya dado la distribución de Linux por poner, pero normalmente está aquí, ¿vale? En sysfscgroup. Vale, y estos son los control groups que tiene esta distribución de Linux en concreto, o más concretamente este kernel, ¿vale? Lo digo porque si leéis por ahí, pues os van a decir que hay distintos, a este por ejemplo le falta uno, pero bueno, no pasa nada. Al final la idea es la misma, ¿vale? Entonces, hay un diferente número de control groups y en general, en lo que consisten los control groups es en poner límites a los recursos del conjunto de procesos que representan ese contenedor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, BLKIO sirve para hacer que a la hora de tratar con ficheros, pues se ponga a poner límites, por ejemplo, al ratio de escritura y de lectura en disco y cosas así, ¿vale? CPU, pues para poder asignar el número de CPUs o el porcentaje de CPU que quieres que use ese grupo de procesos en concreto. CPU set, pues puedes asignar las CPUs en concreto. El devices, puedes decirle si quieres que pueda escribir o leer de ciertos dispositivos en concreto. Freezer es uno muy curioso, que lo que hace es que tú metes ahí los procesos que quieras, normalmente en el caso de contenedores son todos los que forman parte del contenedor y los puedes congelar a la vez, ¿vale? Si tú haces una cosa tan tonta como escribir una palabra en un fichero, que es como se manejan los control groups, pues se quedan todos congelados a la vez. Me parece interesante, más que nada por lo curioso que es. Memory es para controlar la memoria, ver, pues bueno, la cantidad, por ejemplo, máxima de memoria RAM, de memoria de swap, etc. Net CLS es para controlar temas de... No me sale de red, efectivamente. Igual para darle más o menos prioridad a lo que los procesos hacen con respecto a otros. Y PerfectBend, por ejemplo, es un nuevo concreto que en realidad solo sirve para informar, ¿vale? Normalmente todos los control groups tienen dos vertientes, una que es para poder modificar las propiedades y otra para poder leer. Y otra vez están implementados como ficheros, así que simplemente cuando queremos leer esa propiedad, leemos el fichero, cuando queremos cambiarla, cambiamos el fichero, ¿vale? PIDs es el que, por ejemplo, determina cuántos PIDs se puede tener en un grupo de control, ¿no? En un contenedor, en nuestro caso, por ejemplo, pues si dices, no, en este contenedor, pues solo puedes llegar hasta el PID número 3, ¿vale? Pues se puede hacer ahí. Y los otros desde abajo, sinceramente, no tengo ni idea, porque cuando yo me leí la documentación no estaban, ¿vale? Así que habría que buscarlos. Entonces, voy a enseñaros, por ejemplo, la pinta que tiene uno. Por ejemplo, el de la memoria, ¿vale? Y como os he dicho, en realidad, pues está representado como si fueran ficheros, ¿vale? Y lo que tienen son, cada uno de los ficheros representan las propiedades que se puede leer o escribir, o se pueden modificar. Por ejemplo, memory.limitinbytes, cuando tú escribes ahí, por ejemplo, 10M, lo que hace es que limita a ese grupo de procesos a 10 megas en total de la memoria virtual, ¿vale? Y si lo lees, te dice cuál es el límite que tú le has puesto, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, quisieras escribir un límite, simplemente haces un eco 10M contra ese fichero y se acabó, no hay más, ¿vale? Y además, aunque ponga ahí invites, en realidad admite formatos, ¿vale? Si no le dices nada, son bytes, y si pones una M o una K y demás, pues también se lo traga, porque otra vez no es un fichero normal, ¿vale? En realidad es otra cosa implementada con eso. Y estos numerajos raros que veis por aquí son los ID de los contenedores que yo he hecho con mi sistema, ¿vale? Y Doke hace lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque los control groups son heredables. Tú normalmente empiezas en el control group que tiene tu padre y luego te puedes meter en un control group hijo, que tiene, digamos, una variación sobre lo que tiene su padre. Y crear un control group nuevo es tan tonto como hacer un directorio con permisos para poderlo hacer, ¿vale? ¿Vale? Entonces, creamos una carpeta, pero sin embargo, cuando nos metemos en la carpeta, está todo el chorro de ficheros que hemos dicho. ¿Por qué? Porque, insisto, no es un sistema de ficheros. Tiene pinta de sistema de ficheros. Lo manejamos como un sistema de ficheros, pero no es un sistema de ficheros, ¿vale? Entonces, si por ejemplo aquí en este control group quisiéramos modificar lo que he dicho antes de la memoria, pues haríamos simplemente, por ejemplo, los 10 megas que he dicho antes. Y permiso de negar, me dice. Bueno, pues es estúpido. No me acuerdo cualquiera de esto. Parece que era. Ups. Ups. Vale, ¿ves? Ahí, por ejemplo, están los 10 megas que yo le he dicho, pero en bytes. Yo le he dicho 10M, pero me lo devuelve en bytes. ¿Vale? Entonces, por ir un poco rápido, si yo ejecuto, por ejemplo, el contenedor este que os he dicho antes, y funciona. Perdón. Bueno, esto me ha creado un contenedor. ¿Vale? Simplemente lo que hemos dicho antes, se ha creado su estructura de ficheros, hace un ID y demás. En el caso de esto, pues el ID lo he hecho aleatorio. ¿Vale? Vale. 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 Y la forma de ver los IDs, pues como hemos visto antes, es viendo el directorio de contenedores. ¿Vale? Entonces, ahí tengo el ID del que yo acabo de crear. Con esta idea, yo puedo modificar, este es el control group donde se han metido mis procesos. ¿Vale? Y entonces, tengo aquí un pequeño script. ¿Vale? Que hace lo que hemos visto antes. ¿Vale? Se va al control group, se va al del contenedor que le toca y hace esto que acabo de hacer. ¿Vale? Entonces, si yo ejecuto mml, como hemos dicho antes, perdón, me falta el exacto. No sé si lo he copiado. ¿Vale? Y ahora nos volvemos a nuestro contenedor que estaba por ahí ejecutándose, que me parece que es... ¿Cuál es? Este de aquí. ¿Vale? Entonces, aquí yo tengo un comando que lo que hace es comerse en memoria. ¿Vale? Me he hecho... Bueno. Ah, que me ha faltado el... Estoy muy tonto, ¿eh? Bueno, se va a comer un mega por segundo, ¿vale? ¿Y si funciona? Pues debería parar, pero... Tiene mala pinta. ¡Qué desastre! Os juro que en casa me ha funcionado. Bueno. Pues nada. Bueno, esos son los control groups. Otra cosa que hacemos, pero lo hacemos ya en la fase... Esta era la creación, digamos, de la estructura del contenedor. Una vez que vamos a utilizar esa estructura y vamos a hacer el contenedor como tal, digamos, la instancia que vive, ahí es cuando nos interesa tener de verdad el control sobre ellos. Ahí es donde, por ejemplo, se ejecutan los control groups y también la otra cosa que son los espacios de nombres, ¿vale? Los espacios de nombres... Tenéis aquí, por ejemplo, en el man, os dice cuáles son los que hay para vuestra distribución. Le pasa también un poco como a los control groups. Depende del Linux que tengáis, pues salen unos u otros, ¿vale? Esto es para controlar las comunicaciones entre procesos. Esto es la red. Esto es el sistema de ficheros, ¿vale? Es decir, dos grupos de procesos que estén en un namespace distinto de mount ven distintos mounts, ¿vale? Yo puedo poner un mount para que se vea solo para ciertos procesos, ¿vale? Y el que es el más típico que se ve muy muy bien es el del PID, que es el que hace es que simula que el ID de los procesos empieza desde uno otra vez, ¿vale? Y este de aquí que suena muy interesante pero que no he sido capaz de hacerlo funcionar, es uno que permite hacer mapeos entre usuarios. Entonces, puedes ejecutar un contenedor con un usuario, por ejemplo, Abel, que no tiene permisos, pero sin embargo, tú le haces pensar al contenedor que es root. ¿Por qué? Porque tienes una tabla de mapeos en la que le dices Abel, para este contenedor, trátalo como si fuera root. En realidad no lo es, pero la mayoría de los procesos no se enteran hasta que no tratan de ejecutar los permisos del root, ¿vale? La forma más sencilla que se me ocurre ahora, en plan rápido, es que no sé si enseñaros el comando ejecutando o hacer aquí un poco al vuelo. Bueno, os voy a decir con qué comando se hace. Vale, se hace con el comando unshare. Se llama unshare porque en realidad todos los procesos de origen comparten los mismos recursos. Bueno, me dicen que se nos acaba el tiempo. Ah, bueno. Idealmente sí, lo que pasa es que no sé si he terminado de explicarlo todo, no sé si me van a poder preguntar algo, pero bueno. Bueno, el comando unshare nos permite hacer esto. Simplemente lo ejecutamos, le decimos cuáles son los espacios de nombre y de los que nos queremos quitar de nuestro padre y entonces nos crea unos nuevos para nosotros. Además, lo que hace es que los identifica automáticamente, ¿vale? Y los identifica de una forma un poco extraña que es con ficheros también, ¿vale? Entonces, luego nosotros con la ruta del fichero donde está nuestro espacio de nombres podemos volver a llamar a unshare y decirle esa ruta de fichero y entonces vamos a compartir el espacio de nombres con otro proceso que tenga asociado el espacio de nombres a ese fichero. Esos ficheros están en el proc. proc, número de proceso y luego namespace, ¿vale? Y eso en realidad pues no son ficheros tampoco, parecen ficheros y lo que son es una serie de identificadores. Entonces, cuando tienes aquí un numerito que es igual en dos procesos pues están en el mismo namespace para ese caso concreto, ¿vale? Por ejemplo, para el caso del mount, si yo tuviera otro proceso que acabase así en 40 y demás, pues tendría el mismo namespace. No hay una manera mucho más interesante de conocer esto, ¿vale? Es bastante complicado. El único que permite darle nombres como tal es el sistema de net que tiene un comando que se llama ip ¿vale? Lo que ha hecho es crear un espacio de nombres para la red con un nombre y es el único que yo he visto que se puede nombrar de verdad, ¿vale? Los demás, pues bueno, tienes que hacer ahí cartilugios varios para poder averiguar en qué espacio de nombres está un proceso para poder luego ir al mismo porque tú lo que quieres en un sistema de contenedores es poder entrar y salir de los contenedores y la forma en la que entras y sales de los contenedores es entrando y saliendo a los mismos control groups a los mismos namespaces y a los mismos o al mismo root ¿vale? Una cosa última por terminar ya muy rápido es lo que os decía de las capacidades que pueden tener los usuarios ¿vale? Por ejemplo si simulamos que el usuario es root no pasa nada porque en realidad no tiene los permisos necesarios ¿vale? Además desde hace ya bastantes años en Linux el sistema de permisos está muy muy troceado y es lo que le llaman capacidades ¿vale? Entonces hay un comando que se llama capsh con el que podemos a la shell actual o a otra que nosotros le digamos después si no decimos nada pues va a ejecutar el mismo proceso que capacidades queremos poner y quitar ¿vale? Entonces lo voy a hacer muy rápido ¿vale? Ahora obviamente soy root ¿vale? Y lo que quiero ¿vale? Este fichero me pertenece pero yo se lo voy a dar a Abel ¿vale? ¿vale? Sin problema ¿por qué? Porque tengo la capacidad no es porque sea root es porque el root tiene un grupo de capacidades por defecto que son muy amplias ¿vale? Pero si ahora yo siendo root lo que hago es que llamo a capsh y digo drop capsh que es como se llama la capacidad que me permite hacer esto ¿vale? Ahora si intento hacer lo mismo ¿vale? sigue siendo mío pero yo intento hacer lo que he hecho antes esto es lo último y me ha dejado estupendo bueno ha sido la forma de rematar la faena bueno en teoría algo habré hecho mal ¿vale? en teoría me debería haber denegado el permiso para poder hacer eso porque el que sea root no me da permisos lo que me da permiso son las capacidades que yo tengo ¿vale? y los permisos se pueden asignar a cualquier usuario yo puedo ser el usuario Abel y quiero tener permisos de administrador de sistema del tirón pues le pongo las capacidades que corresponden y ya está entonces en los contenedores normalmente y ya con esto a cabo lo que se hace o se debería hacer es hacer eso precisamente poner un usuario que tenga exactamente las capacidades que le hagan falta y eso significa las menos posibles ¿vale? y ahí es donde entran en juego también los otros programas que hemos dicho al final que limitan incluso más las capacidades que puede hacer el usuario de un contenedor ¿vale? entonces con todas estas piezas juntas lo que se hace es que se forma esta entelequia que nos han llamado contenedores pero que en realidad como veis son un montón de herramientas todas juntas difíciles de usar eso es lo que yo creo que es lo que permite que lo veamos como un todo y lo que hace un docker por ejemplo es hacernos todo eso muy fácil ¿vale? porque esto de andar metiéndote en ficheros haciendo este tipo de cosas es un poco rollo y además como veis muy fácil de hacerlo mal y el docker nos lo pone muy 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 fácil lo que nos da es una serie de herramientas que digamos son para tontos y que nos permiten hacer todo esto con cuatro comandos ¿vale? y esto es un poco lo que os quería comentar me habría gustado que la demo hubiera salido un poco mejor pero bueno hasta ahí es donde he podido ver si os animo a que le echéis un ojo al repo ¿vale? está mejor de lo que parece ¿vale? y yo creo que es interesante echarle un ojito a los ficheros ¿vale? sobre lo que se está haciendo y demás porque creo que informa de una forma muy muy sencilla que es lo que se hace en cada una de las partes ¿vale? y bueno muchas gracias por venir aplausos 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 Gracias.